Rafael Bruza es la obra y la presentamos el próximo 30 en la Sala Domine, en las 21 a 30 horas y tenemos punciones programadas para el 7 de mayo, 22 y 23 de mayo también, 21 y 22 de mayo. Bueno, se trata la obra, que bueno, somos un grupo de visitadores médicos, Guillermo sería Berlanguita en la obra, Carlitos el Mudo y Juan sería Artemio, yo soy Rodríguez en la obra y bueno, tenemos problemas de amor, tanto Artemio como yo con nuestras esposas, el Mudo es viudo y todavía extraña, su mujer no se la puede borrar y Berlanguita es un eterno enamorado pero está siempre esperando y esperando y esperando, cuéntenle un poquito más. Bueno, sí, la obra es sobre la historia de los rotos de amor, ¿no? ¿Quién alguna vez estuvo roto de amor y ha tratado de buscar la solución a través de distintos métodos y a veces cosas locas y ridículas y es un poco lo que va a pasar en la obra, aunque el mensaje profundo es la búsqueda siempre del amor, ¿no es cierto? ¿Es tipo una comedia? Es una comedia, bueno, y yo hago el papel del Mudo a pesar de no tener mi voz, pero Berlanguita me ayuda en mis señas y en mis actitudes para darme a conocer y entender de lo que yo pienso de cada uno de ellos y a la vez vivir las vicisitudes de cada vida de los cuatro y ponernos a pensar que quién no estuvo enamorado en su vida, ¿no? Bueno, de ahí se desprende toda una serie de novedades y demás mensajes que dejan, como decía Guillermo, dejan un mensaje para todos aquellos que han sufrido alguna vez en la vida estar roto de amor, ¿no? Bueno, ¿algo más que quieran agregar? No, solamente que es bastante divertida y esperamos que las personas que asistan a la sala puedan disfrutar como nosotros, disfrutamos, ¿no es cierto?, todo este tiempo de ensayo y disfruten del trabajo que hemos hecho, ¿no? Hace un año y medio que estamos ensayando, íbamos a estrenar el año pasado, pero tuvimos algunos inconvenientes y se fue postergando, ¿no es cierto?, y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo en la sala dominio, así que los esperamos a todos y confiamos en que no vamos a quedar mal con las personas que vayan a ver la obra, ¿no? Bueno, recordame el día y el horario. Sí, el sábado 30 a las 21.30 horas, el domingo 7 a las 21.30, el sábado 21 también 21.30 y el domingo 22 a las 20.30. ¿Siempre en el Teatro Constantino? Siempre en la sala domine, sí. El costo de entrada es 50 pesos. ¿Y dónde se adquiere? ¿En la boletería del Constantino? Bueno, hay una pancarta, la boletería donde están todos nuestros teléfonos y nosotros se la sacamos a su casa todos. ¿Qué digo? No, no le voy a contar de Rodríguez, es mudo. Lo que le puedo contar es que usted extraña a su esposa. Eso dijo, eso dijo, y algunas otras cosas, pero el sábado, el sábado se las contamos. ¡Adiós! ¡Adiós! Está enojado, está enojado con usted. ¡Adiós!